Durante 20 días podrás disfrutar de las mejores tiendas de café de Risaralda con un perfil de taza y diferentes métodos de preparación para 3 personas y a un precio increíble. Cafés exóticos, sabores diversos y lugares mágicos en una ruta de cafés especiales por los 14 municipios. Si es posible tomar el mejor café de nuestra tierra en Catación Risaralda, vívelo del 30 de septiembre al 20 de octubre. Ingresa a www.catacionrisaralda.com, conoce las tiendas participantes, visita tu preferida, haz la Catación y evalúa tu experiencia en nuestra web. Es el momento de nuestra tierra, brindemos con café. ¡Gracias! ¡Gracias!